Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, sean bienvenidos a un día más del canal Y bueno, pues el día de hoy se acaba la isla del laberinto parte 2, la prueba de leer parte 2 Última oportunidad para conseguir al dragón El dragón, bueno, al nuevo dragón exclusivo de esta isla, el dragón A ver, ¿qué está? El dragón bardo, sí, no sé por qué se me olvida el nombre del dragón bardo Será porque no lo voy a poder conseguir, no se va a poder conseguirla totalmente gratis ese dragón Porque ese dragón cuesta 1830 Y ni con las pruebas temporales, ni con las islas del dragón Se va a poder conseguir a este dragón bardo Tienes que gastar por ahí mínimo unas mil monedas Comprar unas mil monedas ahí con dinerito del real Y para poder conseguirlo No sé si va por el dragón face rook O por el dragón drag Creo que voy a ir por el dragón face rook tal vez Bueno, vamos a seguir avanzando lo que es esta isla La isla de la carrera heroica 16.5 A ver, vamos a avanzar Necesito completar esto Vamos a también hacer la recolecta y un paso de una vez Para poder avanzar también la isla laberinto Ya estoy a nada Llegar a la vuelta 17 Con eso ya conseguiría el segundo amuleto Con eso ya completo toda la conexión Y puedo conseguir lo que son las A ver, ya está Sí, ya está Ahora, el segundo término que queda Es hacer la antigüita Tierra con tierra Dragones tierra con tierra Y a esperar ahí que nos suelte todo Ya pasó buen tiempo ahí Estaba esperando 6 horas Porque eran 120 Casi 100 minutos No, casi 2 horas 100 minutos Por ítem hasta que me soltara el ítem Tenía que pasar 100 minutos Ahorita Ya pasó Ya pude Ya pude completar la misión Lo que era Recolectar oro Pero no falta lo que es esta misión De Exclusionar huevos Completando ya de una vez A ver Sí Ya Chao Quiero completarla para llegar a la vuelta 17 Y conseguir de una vez El El amuleto Ya el segundo amuleto Ya Con el segundo amuleto Ya consigo lo que es Ya las orbes Del dragón Del dragón druida Ya Solamente necesito Conseguir Llegar a la vuelta 17 Y ya Lo que sigue Ya Hasta el domingo Que se acaba Lo que es esta Carrera heroica Porque yo no me voy a quedar Hasta las 4 O las 5 De la mañana Esperando hasta las últimas Consecuencias Lo que es la carrera Bueno Ya salió un ítem Así que para mí Mínimo se acaba La 1 A las 2 No voy a estar esperando Hasta las 4 Psicoteiné Y 5 Psicoteiné Dándole lo que es Este La bienvenida Al evento De las Fuentes de energía Del cual ya hablé No Solamente hasta la 1 1 y media Si consigo Si consigo Lo que es El cofre Con huevo titán Sería bueno Yo conseguí Mi cofre Con huevo mítico Ahora quiero Conseguir el otro Amuleto Y si puedo El cofre Con huevo titán Si ya Con esto A ver Ya no falta nada Para el cofre Con huevo titán Ahí está La vuelta Que he dejado Consigo esta Pasa lo que es Las orbes De Drogón Druida Y en la vuelta 19 Llegando a la vuelta 19 Nos dan El cofre Con huevo titán Todavía queda Tiempo Hasta el domingo No sé si voy a Conseguir el cofre Con huevo titán Pero al menos Ahí está la otra Ya están Están saliendo Los ítems Después de Estar esperando Ahí un buen rato Si Esta misión Y la anterior Vuelta Y la Esta vuelta Y la anterior vuelta Son las que más Me he demorado Pero veamos Por fin El segundo Muldeto Ya va a ser mío Listo Y ahí creo que Me voy para El Drown Face Rook No me voy para El Drown Drag Sino me voy Para el Drown Face Rook El Dragón Bardo No lo voy a conseguir Como dije Gratis No se consigue El Dragón Bardo La diferencia Con el Con la anterior Mini Isla De 3 días Del Dragón Aladino Fue que teníamos Lo que era La Isla Carrera Que también Podríamos conseguir Lo que era Monedas Lebrinto Ahí Pero Acá no ha habido Isla Carrera Solamente ha habido Lo que es Una prueba Temporada Con 600 monedas 2 días En lo que es Este El Drown Pero solamente 2 recolectas No mañana Y en la tarde En cambio Y con eso No se ha podido Conseguir el máximo Yo creo que Llegas a los 9800 De ahí necesitas Unas 1000 monedas Laberinto más Ahí para poder Conseguir lo que falta A ver Creo que ya A ver si me suelta Vamos Si no voy a tener que Agarrar y Gastar 4 gemas Para que no sea Muy pesado A ver Vamos a ver Si esta vez Me suelta Ya me suelto Dos ítems A ver Vamos a ver Si me suelta El tercero Y completo La vuelta 16 Y ya Comenzamos La vuelta 17 A ver Una vez Una vez Vamos Si no me salen Esta Voy a gastar 4 gemas Porque no quiero Demorarme demasiado A ver Una vez Nada Por acá Se había Queda otro Huevito más A ver Suelta No quiero Soltar Los dos Salieron Rápido Pero esta En la tercera No quiero Soltar Vamos a hacer Un intento Más Y si no Sale Las 4 gemas Gasto Y consigo Lo que es Ya una vez Completé La vuelta 16 Y la vuelta 17 Ya aseguré Mi noble Dragón Druida Porque ya Pasé la vuelta 15 Quiero Lo que es Conseguir Si se puede Cofre con huevo titán Para esta cuenta A ver Vamos a ver Si sale Nada Otro Hay 2 intentos Más Nada Nada Ya No quiere salir Vamos a gastarlo Son 4 gemas Nada más 4 gemas Pagamos las 4 gemas Ya está Recompensa La vuelta 17 La vuelta 17 Ha llegado La vuelta 17 Aquí tienes Algunas buenas recompensas De esfuerzo Reclamamos Segundo Amuleto Nuevo Amuleto Nuevo Y ahora Nos vemos Cara a cara Con lo que son Las Vuelta 18 La vuelta 17 Para conseguir Lo que son Los árboles De nole Dragón Druida Ahorita Me están Pidiendo Que Recordar Comida Y Lo que es Alimentar Dragones Bueno Mientras voy Dejando Acá Que se vaya Lo que es Las granjas Voy a ir Haciendo Lo que es La recolecta Se ve En falta Se la recolecta No había Recho La recolecta Ahora si Lo voy a hacer Aprovechando Lo que es Esta misión Alimentar Dragones Voy a hacer La recolecta Ahí Nivel 15 Nivel 20 Solamente Con dragones Tierra Hasta el nivel 15 No hay mucho Gasto Eh No Ahorita voy 20 millones No voy Gastando Ni siquiera Lo que es Ni un millón Creo que No llegó Ni a los Mil No Los mil Si Pero Ni a los 10 mil Ha llegado A ver Vamos a seguir Haciendo Ahí Ya Acá Acá Si va A comenzar A molestar Así que Voy a hacerlo Con el otro Dragón Y una vez Vamos a completar La misión De alimentar Dragones Y ahora Si completa Esta misión Lo tengo Ya para El sábado Entonces El domingo Ya le está Reclamando Mi cofre Con huevo Titán Sobra Bueno Yo creo que Ya completé La misión A ver Si Completada Misión De alimentar Dragones Recaudar Comida Eso es lo que Más Demora Y bueno Ahorita Una vez Vamos a Reclamar Al dragón Al dragón Eh Face Rock De una vez Vamos a liberarlo Ya Creo que Este dragón Tiene En su camino A ver Cuántos Cofres De la prueba Heroica Tiene A ver Si no me equivoco Creo que tiene Tres A ver A ver Nada Nada Por acá Uno Dos Tiene dos Nada más Y el dragón Drag Cuántos tiene Mmm Dragón Drag Tiene Tiene más Lo que son Estos Cofres Con tokens Arcoiris Pero yo ni siquiera Tengo El hábitat De arcoiris En esta cuenta Así que Y además Lo que pasa Lo que pasa Que el dragón Drag Solamente Es de categoría 6 Porque solamente Tiene tres elementos Y el dragón Face Root Es el nuevo dragón Que está ahorita Eh En su evento Así que vamos Por el dragón Face Root Y es de categoría 9 Con 9,180 De más Para conseguir El dragón Face Root Y si me falta Todavía tengo La recolecta De la noche Pero igual Tengo estos Token Arcoiris De que no me sirven Para nada Porque como dije En esta cuenta No tengo Lo que es El hábitat De arcoiris Pero igual Lo vamos A reclamar A mi Unas cuantas Cofres De lo que es De prueba heroica Hay para conseguir Algunos tokens Más Ya Solamente Para conseguir Algunas que otras Orbes Comodines Legendarias O épicas Que te dan Cada vez que Completas Lo que son Cinco Tokens Porque ya Lo que es La colección Ya la complete Ya Con ese amuleto Ya llegué A los dos Vamos a ver Lo que es Face Root Quería conseguir A un bardo Pero que ya Había conseguido A mi dragón Eh El dragón Monje Ya lo había conseguido Ya había conseguido Al dragón Bueno Ya conseguí Porque ya Pasé la vuelta De 15 Lo que es El noble dragón ruida Y quería conseguir Al dragón bardo Pero Lamentablemente Gratis No se va a poder Por lo menos A mi no me No voy a poder No me ha tocado Una buena Bueno Algunos sortudos Que le pudieran Haber tocado Mil Monedas Leberinto Ahí En lo que es En el En el dragón Si lo pueden conseguir Gratis Pero aquellos Que no Que solamente Les ha tocado 30 monedas Leberinto 60 monedas Leberinto Y por ahí 100 monedas Leberinto No Van a poder Conseguir Lo que es El dragón Bardo Gratis Porque es 10.830 Ahorita Solamente Con la última Recolecta Llega A la justa A los 9.800 Me iba a Faltar 1100 Monedas Laberinto Casi 1100 Monedas Laberinto Para poder Conseguir Lo que es El dragón Bardo Pero No tengo ganas De gastar Monedas Laberinto No quiero Comprar Monedas Laberinto ¿Dónde estás? Lo que se me cree Para ver Era un Facebook Listo Ya vamos a reclamarlo Y una vez A ver que me toca Aca Orbes Del dragón Superestrella Tokens De hielo Ya esto Le queda Oficialmente 12 horas Con 53 minutos El día de hoy Se acaba Y El domingo Se acaba Lo que es La isla La carrera heroica Bueno El lunes Lunes En la madrugada Mejor dicho Y esto se acaba También El sábado En la madrugada Así que Vamos al cofre Negro O cofre heroico Negro No le dragón Fenrir No le dragón Fenrir Bueno Un dale dragón Por fin En un cofre Con huevos En un cofre heroico Me salió No le dragón Fenrir Bien 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 Muy bien Excelente A ver que me sale Aca Tres totens Todavía falta Otro cofre De prueba heroica Más orbes Legendarios Bien Un dragón Fenrir No lo tengo En esta cuenta Lo tengo En mi otra cuenta Pero En esta no Así que Es un puntazo Para esta cuenta Otro totem Ahí uno Nomás Miserable Pero Pero ya está Listo Dragón Face Rook Y bueno Ya Con la imagen Del dragón Face Rook Ya Me falta Hago la ultima Recolecta Este dragón Caballero De fuego Que no lo tengo Me vale 800 Tengo 1015 De más Para reclamarlo Este dragón También tiene Lo que son Dos Cofres De la prueba Heroica En su camino Así que Si le queda En la ultima Recolecta Reclamen A su dragón Este dragón De aca Porque tiene Dos cofres De la prueba Heroica Así que Le quedaron Cortos De totens Ya por mi Calzo Por mi Parte Ya está Recauda Totens Y amuletos Ya tengo Esto A ver Para reclamar De 123 120 Orbes De nole Dragón Druida Para ver Si me sale Lo que es Dragón Vampiro Y Ya tengo Para reclamar Hasta Ver si consigo Algunos que otros Cofres Y Orbes Comodines Legendarios Pero ahorita No va a ser Si no se va a ser Más largo El video Así que Lo dejamos De cada video Si le gustó El video Te gustó El contenido Pues te invito Que te suscribas Dale click Al botón rojo En su suscripción Me oligas Pasando Para que se Cano Esa Creción A cada Vida Más Después Son Más Personas Tengo Que Le Que Son Este Ponen Si Si Frick Tienes Cual algo fácil apenas salga este vídeo solamente tienes que hacer algo muy simple comentar los primeros comentarios van a estar apareciendo en el próximo vídeo y ahora sí ya nos volvíamos el día de mañana con más información de el nuevo evento de lo que es la isla fuente en el evento de las fuentes de energía ya propiamente lo que es la isla torre fuentes de energía se pide su mío master city chau a todos